El pasado sábado, en horas de la noche, la alcaldesa Verónica Guevara, del municipio de El Carmen, La Unión, publicó en sus redes sociales que un hombre identificado como Rufino Antonio Posada Ventura, de 34 años de edad, residente en el municipio de Yucuayquín, del Departamento de La Unión, había desaparecido, mientras realizaba trabajos de pesca en la isla Olomeguita. Después de unas horas, el domingo, a las 6.28 minutos exactamente, la Edil informó en redes sociales haber recibido una llamada de un hombre quien andaba realizando labores de búsqueda para dar con el paradero de Posada. El hombre confirmó haber encontrado el cadáver a la orilla de la isla Olomeguita, en jurisdicción del cantón La Estrechadura, del municipio de Chirilagua. Gutiérrez brindó los sentidos pésames a la familia doliente, sin dar mayores detalles del suceso. Y es que es importante hacerle el llamado a la población a tomar en cuenta las debidas precauciones cuando se realicen cualquier tipo de actividades en el mar, pues también ya se reportan personas que han fallecido ahogadas en el marco de este periodo vacacional. Para TVB, El Salvador informó Marcel Hernández.